9.11 Módulo número 1 Antes de la emergencia Lección número 4 Botiquín Lección número 4 Botiquín Al finalizar esta lección Usted estará en la capacidad de Identificar el tipo de botiquín Más pertinente para el escenario De una emergencia Punto número 2 Al finalizar esta lección Usted estará en la capacidad de Listar todos los elementos Que debe tener Su botiquín de emergencias Punto número 3 Al finalizar esta lección Usted estará en la capacidad de Alistar su botiquín de emergencias A nivel personal, familiar Y empresarial Sección Sapienza 9.11 Bienvenidos a la lección Botiquín de emergencias Lo primero es que un botiquín de emergencias Debe ser un elemento Que yo pueda transportar conmigo El principio es Que la ayuda Va hacia donde está el paciente Y no el paciente Donde va la ayuda Entonces un botiquín de emergencias Completo Debe tener las siguientes características Primero debe ser una maleta Que yo pueda transportar fácilmente Como este es un botiquín completo Es pesado Entonces debe tener unas correas anchas Que me permitan Soportar el peso mejor Además debe tener una correa A nivel de la cintura Para poder que ese peso Se distribuya uniformemente Y no vaya recibiendo Todo el peso sobre los hombros Además el material Debe ser un material resistente A la abrasión Y también debe ser Impermeable El botiquín debe contar Con cintas reflectivas Que sean fácilmente Identificables a la distancia Aun cuando es de noche Lo ideal es que tengan Muy buenos cierres Que tengan muy buen agarre Porque normalmente Los botiquines Cuando no están bien diseñados Se nos quedan los guantes Pegados Y enredados Acá en los cierres Este botiquín en particular Tiene las siguientes características En esta primera maleta Lo que yo tengo Es todos los elementos De bioseguridad Que es fácilmente Accedible a ellos Ya tengo todos los elementos Ahorita los vamos a ver Uno por uno Acá tengo una manta térmica Y tengo unos inmovilizadores Acá tengo cinta reflectiva Tengo libreta de apuntes Acá normalmente guardamos Lo que es el inventario Y tengo con que tomar nota En este bolsillo lateral Tengo los collares Certicales Ahorita los vamos a ver En este bolsillo Tengo varias maletas Miren que es por colores Roja Que significa Sistema circulatorio Acá están todos los elementos Para obtener accesos venosos Esta que es la verde Que es médico quirúrgica Y esta que es la azul Que es la parte respiratoria Cada uno de estos bolsos Se puede separar de manera individua Para realizar una tensión A multitud de lesionados Cada una de las maletas Debe contar con dos cierres En este otro lado También tengo Una serie de bolsos Los cuales se pueden Separar de manera individual Recuerden rojo Es la parte De la circulación Azul Es la parte De la respiración Y en este bolso negro Tengo lo que son Los elementos para tomar Signos vitales Muy bien Esta es la parte Central del botiquín Que tienen los siguientes Elementos Acá tengo Un bolso azul Que es de vía Aérea avanzada Tengo los dispositivos Bolsa válvula Máscara Acá tengo Todo lo que es Circulación avanzada Tengo el desfibrilador Externo automático Y tengo un aspirador De secreciones portátil También es muy útil Cargar en el botiquín Una bala de oxígeno portátil Esta es la más pequeña Que yo pude encontrar En el mercado Y es muy útil Mantenerla Acá también En este botiquín Cada La bala de oxígeno portátil Este botiquín En particular Está diseñado Para realizar La tensión De múltiples Desionados De manera Simultánea A continuación Les voy a explicar Cada uno De los elementos Cada uno De los compartimentos Que debe tener El botiquín Aquí vemos La maleta Color azul De vía Aérea Básica En esta maleta Tenemos Los siguientes Elementos Tenemos La mascarilla Tipo Pocket De adulto Que viene Con su Respectivo Filtro Tiene una Válvula Unidireccional Para que me Permita Brindar Ventilaciones Sin que se Devuelva El aire Que yo Insuflé Tenemos La mascarilla Tipo Pocket Pediátrica Con su Respectivo Filtro Y sello También Válvula Unidireccional Me permite Brindar Ventilaciones También Tenemos La Canula Orofaringia De distintos Tamaños Se recomienda Que sea Con un sistema De colores Para diferenciarlas Fácilmente Esto es Para permeabilizar La vía aérea En una persona Que se está Hogando Con su propia Lengua Tenemos La mascarilla Facial Esta se utiliza Para dar Ventilaciones Boca Barrera Boca Esta la tengo Yo en este Botiquín Para que Vean Que existe Obviamente Tenemos Que volver A guardar Y dejar Todo A punto Que sea Fácilmente Identificable No solo Por nosotros Sino También Por otro Auxiliador De esta manera Yo le puedo decir A un auxiliador Por favor Tome la maleta Azul Que está En el costado Izquierdo Y présteme La cánula Orofaringia La naranjada Esta Es la maleta Azul De oxigenoterapia Tenemos El Venturi Con sus Respectivos Niveles Tenemos La máscara De no reinhalación Tengo Dos mangueras De oxígeno Para conectar Dispositivos Bolsa Mascarilla Y tenemos La canula Nazar Esta es La maleta Color rojo Circulatorio Que tiene Los siguientes Elementos Tenemos Un guardián El más pequeño Que existe En el mercado Tenemos Un torniquete Tenemos Una jeringa De 20 centímetros Para empujar Medicamentos Tenemos Un marcador Para marcar La vena Con el nombre Del paciente Fecha Y demás Isopañines Catéter De diferentes Tamaños Tenemos Una jeringa Pequeña Para Las ampollas Tenemos Un macro Gotero Tenemos Un más Catéter Y tenemos Una solución Salina De 250 Mililitros Todos Estos Elementos Son para Canalizar Accesos Venosos Me permite Tener Todo en el Mismo Sitio Tenemos Otra maleta Color rojo Al otro Lado Del botiquín Con los Siguientes Elementos Tenemos Una solución Salina Normal 0.9% 250 Mililitros Tenemos Tijeras Corta Todo Microporo Macro Gotero Varias Bolsas Rojas Catéter Marcador Isopañines Esta es La maleta Color rojo Para control De hemorragias Por si Una persona Con una fractura Abierta Y está Sangrando Tenemos Mantas Térmicas Porque Normalmente Cortamos La ropa De la persona Y lo Vamos Cubriendo Tenemos Vendas Triangulares Esto Que yo Tengo Acá Que es Un palo Y una Correa Es Para Demostrar Que Uno Puede Hacer Un Torniquete Con Estos Elementos Tenemos Aquí El Torniquete Táctico Tenemos Una Venda Tipo Dona Esa La Hacemos Nosotros Antes De La Emergencia Tenemos Inmovilizador Una Férula Maleable Que sirve Para Pierna Brazo Antebrazo Tobillo Etcétera Es muy útil Porque con Esa sola Puedo Inmovilizar Múltiples Extremidad Tenemos Dos Pinzas Mosquitos Esto Puede Ser Para Clampar Una Arteria Para Clampar El Cordón Umbilical Muy bien Tenemos Apósitos Lo ideal Es Tener Pequeños Medianos Y Grandes Para Hacer La Contención De La Hemorragia Estos Son Apósitos Estériles Y Bolsas Color Rojo También Tenemos Vendas De Diferentes Tamaños Y Calibres Yo Prefiero Las Vendas Fijas Y Tenemos Una Solución Salina Para Hacer Un Lavado O Irrigación Esta Es La Maleta Color Azul Vía Aérea Avanzada Tenemos Los Siguientes Elementos Aquí Contamos Con Unas Pilas De Repuesto Para Laringoscopio Tenemos Un Aspirador De Secreciones Improvisado Con Una Jeringa Punta De Catéter Y Una Manguera De Un Dispositio Bolsa Mascarilla Tenemos Tubos Endotraqueales Estos Son De Entrenamiento Por eso Están Fuera Del Empaque Y Con Su Respectiva Jeringa Tenemos La Guía Del Tubo Endotraqueal Ya La Tenemos Dentro Del Tubo Para Que No Se Nos Vaya Dañar Pero Es Muy Importante Tener La Parte Estéril Idealmente Tenemos Las Pinzas Maguil No Nos Puede Faltar La Jeringa De 20 Centímetros Para Insuflar El Neumotaponador Del Tubo Endotraqueal Estos Son Las Canulas Nasofaringias Para Permibilizar La Vida Aérea En Una Persona Que Está Consciente Que No Tiene Trauma De La Base Del Cráneo Tenemos El Laryngoscopio Con Su Balba Curva Número 3 Recuerden Que De Cambiar La Última Pila Si No Lo Utilizamos Muy Seguido Para Que No Se Nos Vaya A Sulfatar Siempre De Comprobar Que Las Pilas Estén Cargadas Al Iniciar El Turno Y Como Les Dije Dejar La Última Pila Al Revés Lo Ideal Es Tener Toda La Colección De Balbas Esta Es La Máscara Laringia También De Entrenamiento Debemos Tener Varios Tamaños Y Esto Es Para Sujetar El Tubo Endotraqueal Con El Nudo Conocido Como Presilla De Londra Esto Es Para Asegurar El Tubo Endotraqueal En La Vía Aérea Muy Bien Dejamos Todo Organizado Otra Vez A Punto Guardamos Todo Otra Vez Esta Maleta Verde Tenemos Los Dispositivos Bolsa Mascarilla De Adulto De Niño Y De Lactante Es Muy Importante Recordar Tener Los Tres Tamaños Recordar Que Siempre Debemos Tener El Reservorio Que No De De Faltar Ninguna Pieza Recordar Por Favor Que Estas Mascarillas Deben Estar Bien Insufladas Hay Unas Que Son De Silicona Y No Necesitan Ser Insufladas Pero Requieren Un Mayor Esfuerzo Para Hacer Un Adecuado Sello De Vamos Todo Otra Vez En Orden 9-11 City Itu Ya Di Ter